Amigos, muy buenas noches, que tengan un excelente jueves. Pues en esta ocasión, ahora le tocó tocar las puertas, la inseguridad, a uno de los diputados de Morena. ¿Y a qué voy con ello? Bueno, les voy a mostrar la siguiente información, como podrán ver aquí en pantalla. Aquí en el Twitter, retuitea a Regeneración, legisladores exigen justicia por el asesinato de la hija de Carmen Mendel. Vamos a tratar de llevar este video lo más respetuosamente posible, porque pues yo me imagino, pues, que son momentos muy dolorosos para aquella familia que en realidad lo está pasando esta situación. Bueno, saca Regeneración y dice, legisladores exigen justicia por el asesinato de la hija de Carmen Mendel. La hija de la diputada de Morena, Carmen Mendel, era originaria de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, pero estudiaba medicina en la Universidad Veracruzana y radicaba en la ciudad de Mendoza. Ella se llamaba Valeria, tenía 22 años, no poner el nombre completo, pues obviamente por respeto, pero amigos, esto es información, al fin y al cabo, pues las cosas como son, ¿no? Es una realidad, la inseguridad es una realidad en México. Algunos no quisieran tratar de tocar este tema, amigos, pero es una realidad. Lo vives todos los días a algunos lugares. Por ejemplo, yo tengo el privilegio de vivir aquí en la ciudad de Campeche y la verdad, escuchar un asalto a mano armada, amigos, eso sí es noticia. ¿Por qué? Porque aquí no se escucha mucho ese tipo de actos y qué bueno por el momento, mas sin embargo, más por ahí del centro, norte del país, es el pan de cada día. Hay personas que tienen que lidiar hasta con transportarse nada más en sus trabajos, ya sean que vayan en sus autos particulares, los bajan en los semáforos o les cierran la calle y los bajan de sus carros. Inclusive, hay gente que ha perdido la vida por ese tipo de asaltos. Vas al banco, sales y ya te están quitando tu dinero porque a veces haces retiros fuertes y el crimen organizado, amigos. Por eso se le llama así, porque no están desorganizados para nada. Ellos saben en qué momento te pueden ir a visitar, ya te están estudiando, sabes a qué hora vas, entras, sales de tu casa, de tu trabajo, a qué hora vas a comer, por qué lugar te vas, amigos. Y también a veces te vas en el colectivo, te vas en el metro, bueno, no sé si en el metro allá en México ocurran este tipo de asaltos, no lo dudo, pero te vas en el camión, vas caminando y te agarran, te agarran, te quitan tu celular. Ya hasta a veces tienes que andar dos celulares, el bueno y el viejito, para que si te van a quitar, bueno, pues des el viejito, ¿no? O te tienes que estar guardando el dinero, no sé, en los zapatos, o a veces hasta es contraproducente, porque si luego no le das nada al asaltante, pues hasta te puede ir peor y optas pues por darle tan siquiera algo, ¿no? Y en esta ocasión, la inseguridad, amigos, pues llegó hasta uno de los diputados de Morena, como les iba diciendo, le arrebatan la vida a una de las hijas de las diputadas de Morena y los diputados, como Ricardo Monreal, Mario Delgado, entre otros, se solarizan con la diputada y le mandan un mensaje donde exigen justicia. Amigos, esto es en Veracruz, ya sabemos cómo está, hemos escuchado, bueno, yo he escuchado, no es que lo sepa, pero si he escuchado que ahí los índices de criminalidad, amigos, están por los cielos. Vean, la hija que fue asesinada era originaria de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz y estudiaba medicina, por los que pensaban ahí que si esta persona estaba en malos pasos y fue un ajuste de cuentas, pues amigos, estudiaba medicina esta señorita. No hay más información, yo no lo sé, no les puedo decir, porque si yo les digo si andaba o no andaba en malos pasos, pues les puedo decir, les voy a decir un chisme y aquí no se trata de decir chismes, se trata de decir la información tal y como es. Alguien que tan siquiera está estudiando y si está tomando una, está cursando una carrera que es medicina, pues debe tener tan siquiera, amigos, la responsabilidad porque es muy difícil entrar a estas licenciaturas, sobre todo que es médico, enfermería y todas por igual, amigos, todas por igual, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, dice aquí que agentes de la subunidad integral de procuración de justicia aseguraron la cena e iniciaron las indagatorias pertinentes para luego recoger el cuerpo. ¿Saben dónde pasó esto, amigos? Cuando ella estaba yendo a un gimnasio para hacer ejercicio, ahí se dice que una persona, otros, hay muchos rumores, hay muchos que fue un comando armado, otros que fue una persona que se escaparon en un auto negro, un Seat Ibiza al parecer, y abrieron fuego contra esta señorita quitándole la vida. Esto fue lo que dijeron por su parte varias personas de Morena, por ejemplo, aquí tenemos a Martí Brates, Martí Batres, perdón, expresamos nuestra solidaridad con la diputada Carmen Medel Palma, es Medel, porque aquí al principio dice Mendel, amigos, vamos a ver, Carmen Medel Palma ante el asesinato de su hija, condenamos la violencia y manifestamos nuestra convicción y esperanza de que México recupere la paz, esto fue lo que dijo él. Esta presidencia expresa su solidaridad con la diputada Carmen Medel Palma, que el día de hoy sufrió la pérdida de su hija, condenamos la violencia en el país y expresamos nuestra convicción y esperanza de que esta situación cambie y México recupere la paz. Bueno, por otra parte, aquí dice el diputado de Morena Mario Delgado emitió un comunicado donde exige justicia y condena el acto, dice acá. Vamos a ver, esta es la imagen que el comunicado que lanza Mario Delgado dice, en su cuenta de Twitter podemos ver, exigimos justicia y condenamos la violencia. La Junta de Coordinación Política expresa su total y absoluta solidaridad y acompañamiento a nuestra compañera diputada Carmen Medel Palma por el asesinato de su hija. Reprobamos las condiciones de inseguridad y de violencia que se viven en Veracruz y la mayor parte del territorio nacional. Condenamos este artero asesinato, reconocemos la urgente necesidad de pacificar el país y reiteramos nuestro compromiso de contribuir en la erradicación de la violencia. Por otra parte, exigimos a las autoridades correspondientes de justicia y el pronto esclarecimiento de estos hechos. Con gran pena expresamos nuestras condolencias a nuestra compañera y a sus familiares. también de parte de un servidor pues mis más sentidas pésames. Por otro lado, el Ricardo Monreal, el senador, exigió al gobierno federal y al gobierno de Veracruz encabezado por Miguel Ángel Yunes para que se esclarezcan los hechos. Miren, esto fue lo que dijo Ricardo Monreal. Ha llegado hasta ahí también el clima de inseguridad lamentable. La diputada Carmen Medel Palma del grupo parlamentario de Morena de Veracruz sufrió hace unas horas, unos minutos el asesinato de su hija en Veracruz y quisiéramos pedirle a usted que pudiéramos hacer un minuto de silencio y reprobar este condenable hecho y pedirle al gobierno de Veracruz y al gobierno federal una aclaración, el esclarecimiento inmediato de tan cobarde asesinato de la hija de una compañera nuestra, colegisladora, la diputada de Veracruz y que nos se llama ella Carmen Medel es nuestra compañera allá suspendieron la sesión pero es lo que ocurre en todo el país lamentablemente esperamos que pronto se restablezca la paz y le expresamos nuestro más sentido pésame nuestras condolencias y nuestra tristeza a Carmen a la diputada Carmen que descanse en paz su hija gracias se ruego bueno amigos por otro lado también la senadora de Guerrero Nestora Salgado expresó su solidaridad y de igual manera exigió justicia ella no hace un video más sin embargo en su cuenta de Twitter pone lo siguiente mi sincera solidaridad con la diputada Medel Palma compañera diputada federal por el asesinato de su hija condeno el crimen y exijo justicia no más violencia contra las mujeres amigos ante estos hechos de violencia que es una realidad en el país Porfirio Muñoz Ledo presidente de la mesa directiva decidió cancelar la sesión y reanudarla hasta el próximo martes vamos a escuchar lo que dijo él esta presidencia y la mesa directiva acompañan en su terrible dolor a la diputada Carmen Medel Palma la 64 legislatura de la Cama de Diputados se expresa consternada por las noticias que tiene hasta el momento y realizará lo conducente por la vía jurídica por la vía política y por la solidaridad humana no puedo dejar pasar este momento sin subrayar el grave estado en que se encuentra la nación la vulnerabilidad de las familias y de todo la impunidad que en este caso no la hay se levanta la sesión amigos de todas maneras si el audio no se escucha muy bien porque la verdad pues suena muy bajo aquí el mismo video que estoy reproduciendo les voy a dejar los links en la descripción de este video para que puedan ir a las páginas y verlo por ustedes mismos amigos pues la verdad hay más información vean hasta los gobernadores del pan todos los gobernadores panistas exigen que la seguridad es una preocupación que seguramente tenemos todos los gobernadores no solo los del pan le exigen al presidente Enrique Peña Nieto el paquete de seguridad de estados tras la desaparición de la secretaría de seguridad pública no se vio el trabajo del secretario de gobernación Miguel Ángel Azorio Chong quien estuvo al frente de la dependencia hasta el pasado 10 de enero y hay un total descuido del actual gobierno amigos por otro lado pues aquí hay más información no se las voy a pasar porque es parte donde estaba la diputada cuando le dan la noticia también de igual manera aquí los hechos donde suceden aquí se ve parte del gimnasio no se las voy a mostrar les voy a dejar las páginas en la descripción del video si ustedes quieren ir a verlo aquí están todos los diputados también de Morena reunidos y lanzan un mensaje de solidaridad a este acto ruin que está pasando esta diputada amigos pues eso es todo lo que les quería informar el día de hoy más adelante les hago otro video voy a ver si se los hago en vivo no al lado de las comisiones bancarias más adelante les quiero hablar de ellos y amigos la seguridad de México pues es una realidad es tanto así que vean ya llegó a una de las de las hijas de las diputadas de Morena que se habrá tratado esto todavía no se sabe porque todavía es reciente esto sucedió hoy no se sabe qué si fue debido a qué pasó esto amigos pero lo que sí podemos ver es que el equipo de Morena López Obrador están haciendo grandes cambios benéficos para el país y se espera un esclarecimiento de hechos de lo que acaba de suceder a esta diputada tras el fallecimiento de su hija el asesinato más bien no quiero pensar no quiero imaginar que son actos de represalias por todo lo que están haciendo Morena como son mayoría absoluta y están echando para atrás muchas cosas ahí está el aeropuerto ahora con las comisiones bancarias que les digo les quiero hablar en un rato más la legalización de varias propuestas que han hecho quitar el fuero de igual manera los terrenos de que se adjudiquen a personas por actos de corrupción ya sea a nombre de ellos que obviamente que no lo van a poner a su nombre o que estén adjudicados o tengan un nexo con terceras personas se les van a quitar esos terrenos son tantas cosas amigos tantos cambios que está haciendo Morena que no quiero pensar que crea hacer algo para que los frenen a ellos no amigos ellos son bastantes y no están solos López Obrador no está solo también hay atrás millones de mexicanos que votaron por ese cambio nos estaremos viendo en un próximo video y recuerden que los números siempre serán exactos si no es un fraude nos vemos quieres apoyar al canal ve más videos estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.